Tú te ves bien y encuentro más buena, ves, ves, ves y encuentro más bueno. Quiero conocerte pa' ver pa' lo que tú das. A tu edad estás demasiada rica, tú no le bajas de maldad. Antisocial nadie te la aplica y las ganas no se me quitan. Tengo esa curiosidad de verte esa piel limpiecita. Tú tienes belleza infinita, pero yo sé yo que encuentro te ves más bonita. Tú te ves bien y encuentro más buena, tú te ves bien y encuentro más buena, ve, ve y encuentro más buena, ve, ve y encuentro más buena, ¡Y tú estás loca que te mate, que te ve el berlba y tú estás loca que te mate, que te voir el berlba y tú estás loca que te mate, que te levar el berlba, y tú estás loca que te mate, tú estás loca que te mate, soy orgullosísimo, si me falleón bregó pa' los mismos, cojo mi distancia y me muevo lejísimos. Esos huevos los cobro carisimos, ahora mismo mis huevos tienen más valor que mi físico. ¡Ay! Te doyme todo lo juero rapidísimo, Le vendo un sueño que ni lo político no me compare con ese pancho que está crítico que con ese flow antiguo se ve bien ridículo Ahí tengo todos los cuerdos rapidísimo Le vendo un sueño que ni lo político no me compare con ese pancho que está crítico que con ese flow antiguo se ve bien ridículo Y tú te ves bien y en 4 más buena Bebe, bebe, y en cuatro más buenas Bebe, bebe, y en cuatro más buenas Y tú estás loca que te mate Que te no le perdas a ti Ay, tú estás demasiado desarrollada Tienes pilas de mentalidad Tú que te la quieres dar de primera dama Yo me imagino que tu mamá es bien orgullosa Ay, tu mamá está bien orgullosa Coquetica muy olorosa Tienes pilas de tatuajes como la pomposa Pero lo que más me gusta es como tu posa Quiero conocerte pa' ver pa' lo que tú das A tu edad está demasiada rica Tú no le bajas de maldad Antisocial nadie te la aplica Y la gana no se me quitan, tengo esa curiosidad De verte esa piel limpiecita Tú tienes belleza infinita Pero yo he hecho que en cuatro te ves más bonita Tienes que adaptarse, rapa su manga Ya hice la melodía Harry Potter Y el único productor que me lo pone un H en el cuello El productor de oro Esto es palo tras palo 0201 Music, la compañía YC Records Cartier Promotion Albert Diamond Babynze Tron Dominicano La página de los memberos más dura del país Te lo está diciendo el brujo tuyo Nos subimos de nuevo en la torre del control Y Doble R la con E ¡Gracias!